El primer noticiero de la noche Acompáñenos con lo que es noticia Entérate de lo que cambió al mundo Lo que circula en las redes y conoce a los personajes que dieron forma al día Las regiones en guerra generan una alta cantidad de refugiados Pero las rosas no es para que alguien huya de su país son muchas Es noticia con Hania Nobel Los primeros en dar las noticias de noche De lunes a viernes a las 20 horas ADN 40, Televisión de ida y vuelta El canal informativo más visto de México Con la nueva reforma a la ley de aviación civil Tus derechos están protegidos En caso de demoras mayores a 4 horas o cancelación de tu vuelo Tú serás recompensado En la Cámara de Diputados Queremos un trato justo para ti Conoce más en diputados.gov.mx Cámara de Diputados por México 63ª Legislatura ADN 40 sigue evolucionando Yo creo que hay que sacar el discurso público de los clichés De la simulación En nuestro trabajo se usa opinar con la verdad De lunes a domingo Conoce el espacio de periodismo de opinión Donde tendrán cabida todas las voces En ADN 40 cabemos todos Cabemos todos Cabemos todos En ADN 40 cabemos todos ADN 40 opinión por ADN 40 Información de ida y vuelta Tengo cuatro hijos Ellos al ver que yo iba Pues a sacar mi secundaria En el INEA Ellos se animaron Y fue lo que me motivó más Ya tengo mi certificado De secundaria Junto con mis hijos Me gradué de la secundaria Pues la verdad me siento muy orgullosa Porque no nada más lo tengo yo Sino que ahora también ya lo tienen mis hijos Tú también certifícate Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República